Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video Hola amigos como están les habla EIVA07 y hago este video rápidamente simplemente para darles noticias crack una nueva noticia de Fornite Y es que vamos a tener nueva skin como están viendo justo en sus pantallas o bueno como vieron en el titulo crack vamos a tener la skin de Flash Así es la skin de Flash muchos amantes de Flash de este personaje van a estar muy contentos y es que fíjense chicos que como tenemos en la izquierda se han filtrado dos imágenes La primera sería esta lo que indica que obviamente va a ser un torneo de Flash un torneo como siempre como las anteriores se siente superhéroes que va a salir Y podemos conseguir la skin totalmente gratis si ganamos y quedamos entre los mejores de este torneo Pero por supuesto no pasa nada si no queremos participar en el torneo o simplemente no ganamos el torneo ya que finalmente va a salir en la tienda Pero si cracks esta es la skin de Flash Bueno amigos eso era lo que quería hablarles sobre la skin de Flash Como les decía va a haber un torneo donde podemos conseguir la skin gratis En competición se va a mostrar solo que de momento como les dije solo se filtró la imagen No está ni siquiera por aquí el torneo en competición Así que tenemos que estar atentos y yo por supuesto les avisaré el día exacto que empiece el torneo Para que también puedan conseguir equipos si se trata de un torneo en duos o en squadron Así que todo el mundo suscrito, apoyen con un me gusta si aún no lo han hecho Y como digo IOAX en la tienda de Fortnite para que de esta forma estén ayudando al canal Si van a tienda objetos, apoyen un creador, escriben IOAX, aceptar y listo Nos vemos en la próxima crack, chao chao